Hola mis esenciales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os he grabado la segunda parte de cosas que se nos suelen olvidar limpiar como norma general o habitualmente. En la parte 1, bueno, en otro vídeo que hice igual que este, me habéis hablado de varias cosas que se os olvidan a vosotros limpiar. Muchas me habéis repetido el tema de las lámparas, yo no tengo lámparas, entonces se habla de las mesitas de noche. Entonces ahí sí que no puedo hacer la demostración, pero he pillado algunos truquis que me habéis dicho, otros que me habéis dejado por Instagram, así que os los enseño. ¡Empezamos! Bueno, empezamos por el culo de la basura. A ver, a mí grabar este tipo de vídeos me mola un montón, me mola un montón porque así ya me quedan limpias zonas donde, como veis, cosas que no le damos a menudo, pues, están todas sucias, mohosas, no sé, asquerosas. El cubo la verdad es una cosa que no le suelo dar casi nada a menudo, por no decir, muy pocas veces, sobre todo el pedal, cabello le saqué la tapa porque si no no me cabía debajo del fregadero. Pero bueno, que está siempre llena de, no sé, está sucio. Y nada, con un estropajo ya que realmente está para tirar, pues ya aproveché con un poquito de file, me meto, bueno, yo estoy por fuera, pero meto el cubo en la ducha, porque así ya lo lavo ahí y después lo aclaro bien y no me preocupo de si mojo por fuera o no mojo. ¿Veis? Ahí con el grifo de la ducha, pues lo voy aclarando bien, le doy incluso por los bajos, como se dice, por aquí, que siempre se acumula porquería, aunque creamos que no. A ver, mi cubo tiene muchos años, está ya gastadito el pobre. Y luego, pues nada, que aquí no aparece, pero lo pongo boca abajo para escurrir. Y aquí tengo el cajetín de la lavadora, que como veis, está asqueroso, asqueroso, esto me da hasta vergüenza. Y aquí calcando ese botón es como cuando conseguimos sacar la tapa, lo que pasa que yo con una mano sola no lo os daba enseñado. Aquí lo veis mejor. Y nada, con un estropajo, este es el que tengo abajo en la lavandería, pero también un estropajo gastadito viejo para tirar, un poquito de fiery. Yo le doy pues con fiery porque es lo que tengo en ese momento. Bueno, estáis aquí de fondo escuchando tocar las campanas porque, bueno, son las 12 de la mañana ya, cuando estoy ahora mismo editando el vídeo. Y nada, pues le doy bien por todos lados porque, la verdad, se va acumulando los restos del suavizante, los restos de detergente y todo. Y van creando incluso, hay zonas donde tienen como capas y queda ahí como pegotes, no sé explicarlo. Y bueno, hay zonas, pues eso, que hay que darle muy bien. A veces incluso con un cepillito pequeñito porque hay zonas donde no llegamos. Pero bueno, en este caso, aunque se vea bastante mal, pues conseguí sacarlo bastante bien, bastante rápido, sin mucho esfuerzo. Una vez seco, que lo seque un poquito con un trapo, pues le pongo la tapita y ahí veis como quedó. Lo dejo, bueno, terminando de secar aunque está seco y vamos a darle a la zona donde va el cajetín, que por favor me da que vergüenza enseñar esto. Pero es que realmente no le doy a menudo. Y voy a echarle un poquito de bicarbonato, hasta donde me llegue la mano, porque hasta allá al fondo no me llega. Y vinagre de limpieza, para que vaya haciendo un poquito de efecto. Esto, lo que vosotros consideréis, podéis limpiarlo como queráis, yo os digo como lo hago yo. Y con el estrapajo viejo este, pues le doy a ver un poco a ciegas, porque realmente no, o meto la cabeza ahí o no veo bien. Bien, le echo un poquito más de vinagre y voy frotando. Hay manchas que sí que se ven, otras manchas no veo. Luego agacho la cabeza, miro y luego pues con la mano a ciegas voy, intento llegar a la mancha donde vi. Pero bueno, es un poco incómodo. Y ahí con Fairey, que no se ve bien el bote, pues le echo un poquito al estrapajo de Fairey para terminar de, bueno, pues darle bien si queda algo de grasa. Para, bueno, pues para darle bien, básicamente, para no dejarlo solamente con vinagre y bicarbonato. Ya veis que meto la cabeza, otro poquito de vinagre para que arrastre los pegotes de jabón o lo que sea. Y con una valletita húmeda, pues lo aclaro. Lo voy aclarando bien, lo seco bien. Y luego ya pues meto el cajetín seco. Y ya está, ya veis que esto queda para una temporadita. Y ahora aquí, que esto me lo habéis dicho una de vosotras, el tema de limpiar los marcos de los cuadros por detrás. Normalmente tendemos a limpiarnos pues por arriba, los bordes, pero por detrás como que no, porque no solemos descolgarlos así. Y es verdad. Aunque tengo que deciros que para mi sorpresa no había polvo aquí. O si lo había, era microscópico, vamos. Pero bueno, pues ya aproveché y ya me queda limpio. Y ahora aquí, que esto, por Dios, perdonadme, pero es que me da una vergüenza terrible, Dios mío. A ver, yo esto normalmente lo meto en el microondas. Ay, en el microondas, Jesús. En el lavavajillas, perdón. Pero no tenía para lavarlo. Y digo, pues mira, con el estrapajo este ya que está para retirar, con un poquito de faidi lo friego bien aquí. Lo aclaro bien y ya lo dejo aquí escurriendo en el lavabo. Si no, normalmente cuando tengo el lavavajillas, pues para poner, lo pongo en el lavavajillas, también vale. Y nada, ya veis que ha quedado limpito y lo pongo a secar. Y ahora aquí, pues ya he secado con una toalla el cubo. A ver, estuvo como escurriendo, no sé, alrededor de una hora o así. Y luego ya lo ayudé yo a secar porque, bueno, hay zonas en las que tardan mucho en secar y necesitaba poner la bolsa. Y ahí sí está, así queda. Y ahora, estos son los marcos de las puertas. Pero ahí como por esa zona en la que normalmente no se ve. A ver, por aquí era muy difícil enfocar, pero luego lo vais a ver mejor. Y os voy a enseñar como con una pasadita el polvo que ahí hay y que se genera. O sea, es que no lo vemos. A ver si lo enfoco. Mirad, de una pasada, ¿eh? Ahora lo vais a ver mejor aquí en la puerta de mi habitación. Es a lo que me refiero. Esas zonas que no les damos a menudo. Yo le doy más a menudo a las puertas. Como estoy haciendo ahora con una valletita húmeda en agua nada más. Que también, queráis o no, se junta polvo. Pero bueno, aquí era lo que os decía. En estos bordes se acumula polvo y no le solemos dar, creo yo, a menudo. Así que que sepáis, tened en cuenta que aquí también se junta polvo. Tenedlo en cuenta, chicas. Y ahora, esta es la puerta del pasillo. Es la puerta que más utilizamos y no se aprecia bien. Pero hay marcas de las manos de las niñas de apoyarse para abrir la puerta. Que ya me diréis vosotros. Y aquí tengo una mezcla de agua con suavizante que ya la tengo utilizada en más vídeos. Y os tengo dicho que para estas marcas de las manos va de lujo y de fábula. Aquí ya veis, tengo también marcas de manos de Sofía. Que básicamente es su altura. Porque ella se apoya y luego abre la puerta. Yo no sé cómo hace. Y bueno, pues ya con las marcas de las manos limpias voy a sacar este cuadro. Porque es bastante grande. Porque voy a apartar el taquillón. Que también pesa. Pero bueno, porque tenía miedo a que me cayera el marco. Entonces bueno, lo voy a mover. Porque por detrás, a ver, yo aunque suelo pasar la aspiradora por debajo, por detrás no lo suelo mover. Y mirad el polvo que aquí hay detrás de los muebles, chicas y chicos. Que parece que no, pero en los rodapiés. Que yo aspiro los de toda la casa, pero los de por detrás pues no. Y mirad qué polvo se juntó. Así que con nada, la valletita húmeda, que la volví a lavar y enjuagar un poquito. Le doy todo por la parte de atrás del mueble. En los bordes sobre todo. Así que ya tengo para una temporada. Le doy por todos los lados. Ya aprovecho a limpiar bien el polvo. Que se junta. Yo creí que no, pero se junta, se junta. Se junta. Madre mía, si se junta. Darle bien a las repisas de ir abajo a los bordes. Para que me duren otra buena temporada. Aunque bueno, pesa pero tampoco es nada exagerado el mueble. Y ahora con la escoba voy a sacar toda la pelusita y el polvo de los rodapiés. Que yo normalmente lo aspiro con el accesorio pequeño de la aspiradora Raibo. Pero no la tenía sacada. Así que lo he hecho para el suelo y lo paso pues con esta que la tenía a mano. Porque ayer estuve pasando la aspiradora y pues me quedo por ahí. Digo, mira, pues ya pasó esta. Y así que tengo el rodapié detrás del taquillón limpio. El suelo detrás del taquillón, de debajo del taquillón limpio. Y la parte de atrás del mueble también limpia. Así que ahora es el momento de volverlo a su sitio. A poquitos. A ver, aquí no puse cámara rápida ni nada. O sea, ya veis que esto va a poquitos y se mueve bien. Y ahora aprovecho y le voy a dar a esta bandejita donde tengo las velas. Que también se acumula polvo. Esa bandejita es preciosa, monísima de la muerte y divina. Pero se acumula polvo. Y bueno, pues de paso ya le doy una pasadita detrás del marco. Pero bueno, está limpio. Y al taquillón también le doy así un poquito para sacar el polvo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Hay infinidad de zonas que normalmente se nos olvida limpiar como norma general. Esperad porque se corta. Haré más partes de... Haré más vídeos de este estilo. A mí me gustan. A vosotras también. Mutuamente nos decimos. Oye, por aquí no solemos limpiar. El resto nos damos cuenta. Y entonces yo digo. Uy, lo voy a limpiar al mismo tiempo que lo limpio. Os lo grabo. Y mutuamente pues nos ayudamos, nos apoyamos y nos damos consejos y todo esto. Esto es una familia ya bastante grande. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Voy a hacer evidentemente más partes si a vosotras os gusta. Me gustaría que me siguierais diciendo zonas que se nos olvida limpiar. Bea, la chica del canal de Happy Mama 39 me dijo los techos. Y es verdad. Pero hoy le digo que no me da tiempo a limpiarlo. Normalmente yo lo hago o lo haré en otro vídeo. Pero yo lo que hago es. Tengo una gamuza. Esperad un momento. Vale, cuando se trata de limpiar o aspirar techos, yo tengo esta. No sé cómo explicarlo. Esto es un gorro de ducha. Esto lo pongo a la escoba. A lo mejor si veo que hay algo de polvo o tal, pues lo hago. Y si no, o cuando hay alguna tela de araña, que en mi casa a veces también las hay. Y si no, cuando estoy con la aspiradora grande, con la Raibo, también aspiro los bordes de las paredes, por arriba y todo el rollo. Pero esto para más a diario es muy cómodo. Porque si queréis incluso podéis humedecerlo un poco, lo metéis aquí en la escoba y le vais dando a las paredes. Incluso pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y va cayendo el polvo. Y luego, pues podéis pasar la aspiradora. Pero bueno, esto lo haré en otro vídeo. En este no me ha dado tiempo. Así que os lo he dicho, espero que os haya gustado, que me digáis, pues eso, más lugares donde no solemos limpiar a menudo. También me dijisteis la tapa del váter donde están los tornillos. Pero es que ver, yo solo puedo desatornillarlo sola, me tendrá que agotar a mi marido. O sea que también os lo grabaré. Que quiero decir, que no me olvido. Yo os leo todos los comentarios, ya lo sabéis que yo os leo a todos. Y los pongo en práctica. Así que, os mando muchos besotes. Espero que le deis mucho amor a este vídeo. Que me comentéis un montón y que nos vemos en un próximo vídeo. Bye.